El mundo gira Sin detenerse Y es poco aquel Que es consciente Que sin Dios crece Escucha esto Si te detienes Un poco a meditar Calles y mercados llenos Pero vacío el altar No se necesita Tanta filosofía Para comprender Lo que el hombre vive Día a día El hombre en la maldad Le dio la espalda a Dios Y se le olvidó Que él es su hacedor Hombre cruel Reconoce que mi Dios Él es tu hacedor Hombre cruel Reconoce que en la cruz Y a tu deuda Él pagó Hombre cruel Ya no le hagas derramar Lágrimas de dolor Porque cuando un alma peca Mi Jesús sienta el dolor Dentro de su corazón Porque cuando un alma peca Porque cuando un alma peca Mi Jesús sienta el dolor Dentro de su corazón Dentro de su corazón Hombre cruel Reconoce que mi Dios Él es tu hacedor Hombre cruel Reconoce que en la cruz Y a tu deuda Él pagó Hombre cruel Hombre cruel Ya no le hagas derramar Lágrimas de dolor Porque cuando un alma peca Mi Jesús sienta el dolor Dentro de su corazón Porque cuando un alma peca Mi Jesús sienta el dolor Dentro de su corazón Mit Más 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 Más